Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con nuestra tercera plática de esta sesión, estas sesiones del Seminario de Divulgación de Tesis. En esta ocasión, pues, nos encontramos aquí con Ángel Emanuel Rodríguez Moreno, quien nos va a presentar su trabajo de tesis Redes Neuronales Vallecianas Usando Inferencia Variacional, una aplicación en la clasificación de imágenes. Su trabajo de tesis lo dirigió la doctora Lisbeth Naranjo Albarrán, quien es profesora de tiempo completo del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ángel, y cedemos el tiempo para que nos hagas tu presentación. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a presentar pantalla. Primero, comento un poco. ¿Qué tal? Hola a todos, soy Ángel. Yo hice mi examen profesional hace aproximadamente en el mes de marzo de este año, que bueno, ya mencionaron cuál sería el título. Entonces, esto prácticamente, haciendo un poco de preámbulo, lo estuve desarrollando casi en todo el año 2022, esta tesis, y bueno, les voy a comentar un poco sobre ello. Primero, quisiera responder esta pregunta de por qué redes neuronales Vallecianas. Y no, en este momento no quisiera responder la pregunta de por qué serían o no serían factibles las redes neuronales Vallecianas, sino por qué escogí el tema, ¿no? Este tema lo escogí después de varios semestres, casi todos los semestres en la licenciatura. Porque, bueno, yo había llevado algunas materias de estadística, y la verdad es que estadística Valleciana fue de las materias estadísticas que pude tomar en la facultad, la que más me gustó. Realmente era algo que me llamaba mucho la atención, y también todo el tema de Machine Learning, especialmente las redes neuronales. También un poco otro motivo por el que yo quise indagar, tratar de encontrar un punto con la estadística Valleciana y las redes neuronales. Quisiera experimentar un poco con esta forma de acelerar el cómputo que tienen los procesadores gráficos, las famosas GPUs. Realmente me parece impresionante cómo podía reducir el tiempo, no solamente en las redes neuronales Vallecianas, sino en todas las redes neuronales, y mucho cómputo en paralelo que se puede hacer con estos procesadores. Entonces quería experimentar, jugar un poco con ellos. Esa es otra de las motivaciones que tuve para adentrarme con esta tesis, ya con la asesoría de Lisbeth, pues estuvimos afinando un poco más el tema, poco a poco, al principio, mientras estaba creando la tesis, y finalmente se llegó a este tema, ¿no? Redes neuronales Vallecianas, que sería la primera parte. Después, inferencia variacional, que voy a ahondar en ello un poco más adelante. Y finalmente, digamos, la última parte de la tesis sería una aplicación de estas redes neuronales. Como mencionaba, yo quería probar estos conceptos y ver cómo funcionaban acelerándolos con estos procesadores gráficos. Y bueno, la aplicación está hecha sobre un conjunto de datos, un dataset, que se puede encontrar en Kaggle, y bueno, ya en su momento lo veremos, ¿no? Entonces, primero, ya haciendo un poco de resumen de estas redes neuronales, de lo que se hizo en esta tesis. Un poco, ¿cuál es la motivación ahora sí de por qué usar redes neuronales Vallecianas? Dentro del mundo de las redes neuronales, como tal, existe algo que se llama el sobreajuste. Y no solamente en las redes neuronales, sino en todos los métodos de aprendizaje supervisado. Entonces, cuando tú tienes un conjunto de datos y quieres que aprendan, o traten de, o sea, que se ajusten a las etiquetas que tú le puedes dar, pues necesariamente puedes caer, pero no necesariamente, sino que puedes caer en un sobreajuste. Quiere decir que, si un modelo es muy complejo y, por ejemplo, pudiera encontrar soluciones que fueran muy precisas, al final estas soluciones definitivamente podrían no funcionar en otros casos, no sería capaz de generalizar. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un separador lineal. Un separador lineal es algo simple, o sea, imaginen que tengamos un conjunto de datos y ponemos una línea en medio. Esta línea sería un modelo muy simple, no sería nada complejo. Entonces, la precisión no va a ser muy buena, pero, mientras más, podríamos intentar generalizar si es que hubiera alguna diferencia entre los puntos de un grupo y otro. Si nosotros trazáramos una curva alrededor de todos estos puntos, leyendo la frontera de estos, va a ser algo súper específico de esto. Entonces, este sería como el punto del sobreajuste. Y, bueno, hay métodos para tratar de combatir el sobreajuste. Uno de esos con el que se compare es el dropout, que el dropout lo que hace en las redes neuronales tradicionales es, de una manera aleatoria, va a cancelar o a mandar a cero algunos pesos de cada capa de la red neuronal, ¿no? ¿Para qué? Para que, como es esto de manera aleatoria, se tiene que buscar una generalización de la asociación entre el grupo de, digamos, los datos de entrada y los datos de salida del modelo, ¿no? Bueno, entonces, ese es el objetivo de tener las redes neuronales, digo, del método bayesiano, método bayesiano donde tú ya no ves a tus parámetros, en este caso los parámetros de la red serían los pesos, los famosos pesos, como valores fijos que tienes que encontrar, ¿no? Como en el caso de la estadística frecuentista, sino que estos parámetros van a ser variables aleatorias, ¿no? Desde el punto de vista bayesiano, así es como sería como la diferencia principal o la más característica de la estadística frecuentista. No ver a los parámetros como variables fijos, sino como variables aleatorias. Entonces, al tener variables aleatorias, pues tiene una distribución, puedes encontrar su media y su varianza, por ejemplo, en cualquier momento, y puedes, digo, esto te puede ayudar a no tener un valor rígido en el que tú vas a tener una red neuronal con unos pesos establecidos, sino que cada uno de los pesos se puede mover, al final, ¿no? Es una breve aleatoria. Entonces, esto es lo que, con lo que quisiéramos hacer algo, si podría ser similar a lo que es el dropout, pero desde el punto de vista bayesiano, ¿no? Entonces, esa sería la parte de serlo bayesiano. Y después, la parte de la inferencia variacional es que estas redes, en general la estadística bayesiana, cuando se ve, por ejemplo, en la materia de hefagística bayesiana, se utiliza mucho lo que es la simulación estocástica. Los métodos Montecarlo, por ejemplo, las cadenas de Markov. Estos modelos son competencialmente muy costosos. Realmente, implementar una simulación estocástica para una red neuronal que tiene decenas de miles, cientos de, digo, ya hay redes neuronales que están detrás de los modelos de NLP que vemos hoy en día en diferentes aplicaciones que tienen millones y millones de parámetros, de neuronales. Entonces, sería, es casi inviable utilizar métodos tradicionales de las redes neuronales. Pero bueno, un método para poder hacerlo es la inferencia variacional que, resumido, y luego vamos a ahondar un poco en ello, la inferencia variacional lo que quiere hacer es, tú tienes una distribución y tú la vas a aproximar con otra distribución. Esta segunda distribución la vas a conocer, digamos, podría ser una normal, podría ser una exponencial, o sea, una distribución que tú ya conozcas bien cómo se comporta y nada más que se ajuste lo más posible, por ejemplo, que le coincidas la media y coincidas la varianza. Entonces, sería una distribución aproximada, pero bueno, esto reduce muchísimo el costo computacional como lo veremos después. Igual, nada más quiero hacer un pequeño paréntesis, en cualquier momento me pueden interrumpir cualquier duda, comentario, después de esto voy a continuar. Pues, esta es como la motivación para poder entrar a las redes neuronales vallesianas y utilizar inferencia variacional para usar estas redes neuronales vallesianas. Después, digo, estamos hablando un poco ahorita de redes neuronales, de las tradicionales y, pues, rápidamente, para tener un poco más de contexto de estas redes neuronales, al final, se basan en lo que se ha encontrado, lo que la ciencia ha encontrado dentro de la biología y la medicina de cómo funcionan las neuronas en los mamíferos. Al final, las neuronas están conectadas unas por otras con unos conectores que se llaman axones y se comunican a través de pulsos eléctricos. una neurona impulsa o la excita a su compañero a través de un pulso eléctrico. Y, además, estas redes, estas neuronas están ordenadas en capas. De ahí es donde también viene un poco la inspiración a las redes neuronales. Y, bueno, así es como con estas millones de neuronas que tenemos los animales, los mamíferos, en este caso, es como tenemos todo el tipo de pensamientos y podemos asociar muchas cosas. Al final, nosotros podemos, por ejemplo, ver estas letras que al final son imágenes. Nosotros no sabemos qué texto es, como una computadora podría saber que esta X es una X, pero nosotros vemos la imagen y la procesamos y finalmente sacamos el output de que es una X. Eso queremos hacer con las redes neuronales al final. Y, bueno, ya mencionaba, esta era una inspiración las redes neuronales de lo que se ve en la biología y ya si lo definimos como tal, ¿qué es una neurona? Primero, antes de ver una red neuronal, pues una neurona es la composición de una función afín, es una función afín, perdón. Es decir, es una transformación lineal con una función no necesariamente lineal. Aquí hay un typo en la presentación, disculpen. Entonces, no, perdón, perdón, aquí me equivoco, es una transformación afín con una transformación no necesariamente lineal. Tenemos una entrada, sería un vector en Rn, le aplicamos una función afín, es decir, una función lineal y después le sumamos un vector en la nueva dimensión o un sesgo y finalmente le aplicamos una función no necesariamente lineal. ¿Por qué? porque podría ser incluso la identidad y podríamos que sería una función lineal y podríamos utilizar eso. Luego veremos que hay otras funciones que son las que normalmente se utilizan. este, digo, ya viendo un poco más de estas neuronas, al final lo que hacer sobre las redes neuronales es juntar estas neuronas en capas, ¿no? ir haciendo composiciones de estas neuronas en capas y finalmente es como se llega a la red neuronal. Voy a ir un poco más rápido en esta parte. Ya después, ¿cómo es que se entregan estas redes neuronales? Pues a través de métodos basados en el descenso del gradiente. El descenso del gradiente al final es un método iterativo que se basa en una proposición que se ve de hecho en cálculo 3 que al final te dice que si una función es derivable bajo ciertas características o sea, bajo ciertas condiciones que tiene que cumplir una función en Rn pues se va a tener un vector único y este vector único va a ser donde la derivada sobre ese vector del punto sea la más chica y bueno, consecuentemente va a haber una donde es la más grande ¿no? Tiene el mayor valor estas derivadas Entonces este vector único pues coincide con lo que llamamos el gradiente ¿no? El gradiente de la función y bueno, nada más aquí en este caso especial como estamos tratando de descender ahorita voy a ir a por qué vamos a descender no a ascender pues estamos hablando del negativo del negativo del gradiente ¿no? Es inverso este antigo Entonces ya viendo un poco esto nada más como último paso este para terminar de ver esto de las redes neuronales es las redes neuronales convolucionales ¿por qué? Porque en la aplicación vamos a ver este aplicaciones en imágenes entonces las imágenes como digo las imágenes se pueden tratar como matrices ¿por qué? o como un conjunto de tres matrices tenemos los píxeles cada uno de los píxeles que tienen ahí y si son en blanco y negro pues solamente si está encendido perdón si está en cierta intensidad de el el blanco perdón entonces si es en el caso clásico de una imagen este 256 sería la profundidad estándar sería completamente blanco si está en cero sería cero ¿no? y cualquier otro sería una escala de grises y para el caso de las imágenes a color pues se tienen digamos podemos dividirlo en tres matrices diferentes cada una sería el rojo el verde y el azul ¿no? y al final existe esta asociación entre las imágenes y ya sea una matriz o tres matrices o bueno o más matrices porque incluso hay imágenes que tienen cuatro paletas de colores a mí se tiene el amarillo pero bueno entonces al tratar al trabajar con matrices este y no con vectores como las redes neuronales normales pues se utilizan estas convoluciones esta por ejemplo aquí estamos viendo este la definición de la convolución como una operación matemática y bueno si lo extendemos un poco a convolución en matrices sería como matrices pues sería la parte como se ve en la parte de abajo ¿no? al final estamos sobre para cierto valor estamos recorriendo tenemos dos funciones ¿no? y para cierto valor de una función recorremos por la otra por la otra función ¿no? y entonces hacemos el producto de esto y queda la convolución entonces digo ya un poco más a lo que sería tangible o al este a la parte empírica que se trata de ver en las redes neuronales convolucionales es que estas convoluciones son como filtros que te ayudan a sacar características de las de las imágenes ¿no? este texturas colores formas bordes todo eso se ve que se puede sacar con estas funciones de convolución entonces todo esto pues son como diferentes características que puedes ir sacando como diferentes pequeños salidas o outputs y que al final esos ya te van a ayudar a finalmente tomar la decisión de dónde vas a clasificar una imagen ok nada más lo que había mencionado hace rato el drop lo que es aquí se puede ver estamos cancelando o mandando a cero ciertos pesos de nuestra red neuronal para digamos para fortalecerlo ¿no? para no al final en lugar de tener un camino digamos podríamos ver en lugar de tener un camino que vaya del punto A al punto B y que siempre va a estar ahí lo que vamos a tener es que a veces podemos ir por el camino A pero a veces tenemos que ir por el camino B porque el camino A se va a romper esto pues ayuda a que de diferentes formas tengamos que llegar al mismo resultado y si de diferentes formas tenemos que llegar al mismo resultado algo deberíamos haber generalizado ¿no? esa es como la idea detrás del drop ya después digo habiendo visto de manera muy muy superficial las redes neuronales nos vamos a centrar un poco más en las redes neuronales bayesianas ¿no? entonces para eso primero vemos el paradigma bayesian ¿no? como mencioné antes el paradigma bayesian no se basa principalmente en no ver a los parámetros de una distribución como valores fijos fijos pero desconocidos se dice muchas veces en las clases sino verlos como variables aleatorias ¿no? entonces digo al verlos como variables aleatorias pues podemos utilizar el el teorema de bayes ¿por qué? porque si nosotros vemos la digamos la probabilidad la distribución de una variable aleatoria dado los datos este sería D que sería el parámetro en general pero bueno en este caso le ponemos D de datos pues podemos utilizar el teorema de bayes para hacer que pues podemos encontrar esto que sería la parte de la verosimilitud es decir lo que ya se encuentra normalmente en estadística frecuentista sería lo que normalmente se calcula ¿no? utilizando los métodos de momento bueno de máxima perdón sí la verosimilitud ¿no? la que se maximiza para obtener el método de máxima verosimilitud en estadística en inferencia estadística ¿no? tendríamos la probabilidad del propio parámetro que esta es una distribución que se llama a priori ¿por qué? porque realmente la da el usuario uno la inventa hay diferentes formas de ponerla ¿no? hay informativas no informativas pero el punto es que uno la asigna o sea no la encontramos en algún otro lado y finalmente tenemos esta cosa de aquí esta es una integral la integral de hecho es lo de arriba a través de todo el espacio que estamos trabajando y esto al final nos da lo que sería la distribución a posterior es decir lo que había mencionado la probabilidad del parámetro dado lo que yo ya vi ¿no? en lugar de la frecuentista que es la probabilidad de lo que yo ya vi dado el parámetro el punto es que esta esta integral que está aquí pues normalmente es complicada de calcular y esta dificultad de calcular es lo que lo que incentiva a tener estos métodos de simulación estocástica en el caso de lo que se ve por ejemplo en la materia de estadística bayesiana pero el punto es que incluso con estos métodos de simulación estocástica para lo que se intenta hacer son a veces muy efectivos y se trata de buscar que sean muy eficientes computacionalmente para las redes normales realmente no o sea es factible para el tamaño de las redes normales que vemos hoy con el poder de cómputo que hay no se pueden utilizar son muy pesados entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? pues aproximarla ¿no? la vamos a aproximar entonces aquí en la imagen podemos ver una distribución verdadera la azul que es una g cuadrada con 5 grados de libertad y una aproximación y esa aproximación es una normal con la misma media y la misma varianza entonces pueden ver que realmente se parecen sí se parecen no tienen algunas diferencias pero digamos si estamos hablando de decenas de miles o millones de parámetros pues a lo mejor es suficiente tener esta aproximación a lo mejor no entonces el punto es tener esta aproximación que la podemos tener al final con dos parámetros su media y su varianza lo cual duplicaría lo que tendría una red neuronal tradicional porque solamente tendría el valor puntual aquí tenemos la media y la varianza pues estamos duplicando el número de parámetros igual después se verá que esto es mucho mejor que digo no es tan pesado computacionalmente y bueno ¿cómo hacemos esta aproximación? ¿qué tan cerca es cerca? para el caso de lo que se ve en la inferencia variacional que la inferencia variacional es una parte de la teoría de la información pues se utiliza la divergencia de Kullback-Libler entonces la divergencia de Kullback-Libler pues es una divergencia cumple que es algunas de las propiedades que luego vemos con las métricas pero no tiene todas no cumple la desigualdad del triángulo por ejemplo pero pues sí es definida positiva no generada y bueno entonces al final lo que se busca es minimizar esta divergencia hay una parte de que se puede hacer realmente no es complicado llegar a construir esta divergencia de Kullback-Libler de hecho en la tesis se construye a partir de los conceptos más básicos de la perdón de la teoría de la información que es la entropía realmente es algunos pasos para irlo construyendo y bueno esta al final también es fácil es factible en unos pocos pasos se puede ver que minimizar la divergencia de Kullback-Libler es equivalente a maximizar esta otra expresión que se le llama el ELBO es el Evidence Lower Bound o este límite inferior de evidencia y bueno esto es lo que al final se va a utilizar para hacer esta esta aproximación y para esto hay un algoritmo que se llama Base-Back-Propt que lo hizo un equipo de Google allá por el 2015 y que después lo implementó para redes neuronales bayesianas convolucionales Kuhlmar-Schrieder allá por el 18 que de hecho la tesis de maestría de Kuhlmar-Schrieder que es donde baso la mayoría de las ideas de mi tesis bueno lo que lo que utilizan es al final algo que le dicen ellos un truco de parametrización así le llaman en inglés que lo que hacen es si yo tengo una variable aleatoria a lo mejor la puedo ver como una parte que es aleatoria puramente y una parte que es determinista pongo un ejemplo muy sencillo yo veo la distribución normal con cierta media mu y varianza sigma cuadrada entonces esto yo lo puedo ver como una función determinista digamos sigma por x más fu y que está este perdón y la compongo con una con una variable aleatoria un ruido blanco o sea una normal 0 1 o sea una normal estándar entonces si las compongo pues al final me da la otra normal simplemente es tener la parte determinista que sería sumar a la media y multiplicar por la decisión estándar y la parte aleatoria pura por así decirlo que sería simplemente una normal estándar entonces tratar de ver a esta este a esta variable aleatoria de esta forma ayuda en mucho en los cálculos es principalmente la razón por la que se utiliza o sea al final esta proposición de los gradientes bondicarlo de incesgados te dice que si puedes tener una si tienes una variable aleatoria que la puedas ver así con lo que mencionaba una parte determinista con el parámetro mu y una parte aleatoria con la variable aleatoria epsilon pues al final puedes hacer la proposición que se ve ahí lo que puedes hacer es que si derivas con respecto al parámetro la esperanza de la función y esta esperanza es respecto a a los dos perdón a la variable aleatoria original la puedes transformar esta esperanza respecto a la variable aleatoria original la puedes transformar una esperanza respecto a la variable aleatoria que sea puro ruido entonces eso este al final esta variable aleatoria que va a ser puro ruido como vimos antes va a ser una variable aleatoria que ya conocemos va a ser una normal normalmente y eso nos va a ayudar un montón a hacer los cálculos al final entonces digo prácticamente es lo que se hace aquí un cambio de variable y bueno prácticamente ese sería el algoritmo aquí podemos ver que estamos utilizando de esta parte una el elbo porque es lo que queremos minimizar este en cada paso y finalmente asociamos el gradiente de este elbo utilizando la propulsión de los gradientes multicarlo y sesgado en una pues en alguna en un una función de ciertas este derivadas parciales que si se saben hacer al principio entonces eso ayuda mucho a los cálculos y entonces prácticamente esa sería la parte digo muy grosso modo la parte teórica de las redes neuronales bayesianas de cómo construir este desde que tú tienes una red neuronal cómo ponerle el punto de vista bayesiano ¿por qué? porque este base by impact eso me faltó mencionar es muy compatible con los métodos de descenso de gradiente que no los mencioné dije que había métodos de descenso de gradiente hay unos muy famosos digo el más famoso hoy en día es Adam este que bueno son métodos de descenso de gradiente estocástico entonces se puede implementar Adam con redes neuronales bayesianas utilizando este base by backproc entonces esto ayuda mucho a que gran parte de la implementación que existe para redes neuronales tradicionales se puede usar en bayesianas de hecho como nota Keras librería famosa que se utiliza con tensorflow ya tiene tú puedes pedirle que te ponga una red bayesiana o sea una capa bayesiana directamente hasta lo entendía solamente se puede con las capas las que se dice dense es decir las que solamente son vectorcitos no convolucionales y bueno pero bueno es bastante factible y bueno ya viendo un poco la parte teórica bastante bastante escuetamente quisiera ir a la aplicación la aplicación como mencioné en su momento lo tomamos de un dataset de cable entonces en este dataset de cable se tienen 5.000 imágenes de pechos pechos de rayos X de pechos de ellos 73% tienen neumonía y el otro porcentaje no también entonces estas imágenes vienen de diferentes formas podemos ver que algunas un poco con más zoom otros menos zoom y por ejemplo a simple vista yo que no soy un experto la verdad yo no puedo ver una diferencia muy clara de si tienen neumonía o no incluso podemos ver diferencias pero luego podríamos ver una tercera y a lo mejor no sabríamos ver ya cuál es la diferencia entonces a base de mi percepción yo no lo puedo ver las personas médicas que tienen mucha experiencia al final pueden detectar estos detalles pero qué tal si hacemos si también una máquina pueda ver ayudar a ver estas posibles diferencias entre un pecho enfermo y un pecho sano este entonces mencioné este que gran parte de la de lo que se hacía en la tesis estaba basado en la esta tesis de maestría de Kumar Schrader Kumar Schrader parte de su tesis de maestría también este creó un repositorio que está en github este que es una implementación de redes normales bayesianas basada en en pytorch este pytorch es una pues digamos un framework una librería este para para python donde se pueden hacer redes normales entonces ahí está esta implementación del repositorio entonces yo la utilicé como base hice unas pequeñas modificaciones sobre todo crear nuevos modelos que se adaptaran a este dataset es y digamos cambios muy pequeños los dos repositorios este digo tanto el base de de Kumar como mi mi fork o mi bifurcación está disponible la tesis está en github y bueno el punto es que con esta implementación pues se utilizó esta red neuronal la que se muestra aquí primero tenemos este las las imágenes como vimos están a blanco y negro todas después se hacen capas de convolución y de max pooling se hacen tres capas de convolución que al final este lo que van haciendo es esto ir partiendo en diferentes imágenes que van tomando diferentes características unas de otras finalmente se hacen una capa de aplanamiento que lo que hacen es que en lugar de tener una matriz pues lo aplano y tengo un vector y por último las capas densas que son las capas de las redes neuronales como el perceptron las redes más simples que existen simplemente conectar una neurona con otra como lo mencionamos y bueno ya finalmente se tiene la salida que la salida es de tamaño 2 se utiliza la función softmax que al final lo que hace es darte como es un valor entre 0 y 1 se suele interpretar como la probabilidad de estar en cada una de las clases entonces con softmax si tú tienes n clases al final lo que te va a hacer es que te va a dar para cada una de las diferentes clases un valor entre 0 y 1 y por eso muy popularmente se dice que es la probabilidad de entrar en la clase y muchas veces tiene bastante sentido con lo que hacen con los datos así que podríamos decir es la probabilidad de entrar a la clase y bueno ya habiendo probado esto de hecho todo esto se corrió en Kaggle Kaggle digo además de tener muchos datasets para ir trabajando con datos tiene una un sistema de librerías perdón de notebooks parecido a Colab igual hay versiones de uso gratuito tiene cierta limitación por semana unas decenas de horas por semana que puedes utilizar y bueno ahí puedes utilizarla sin ningún problema solo haciendo tu cuenta sin ningún tipo de publicidad es completamente gratuito y bueno ahí entrenamos el modelo ahí entra en el modelo entonces ahí podemos ver la cura así a través de las diferentes épocas entonces podemos ver primero como el vallesiano se mantiene digamos sube las primeras épocas y después ya se mantiene muy estable y el dropout se mantiene va creciendo va creciendo y se mantiene algo arriba del vallesiano y el que no es dropout digamos prácticamente está pegando a uno o sea es decir él está completamente seguro de que todo lo que está clasificando está clasificando o sea bien todo lo que clasifica dice que está bien esto como se hizo aquí tuve que haber hecho este comentario se dividió el conjunto entre entrenamiento y prueba de manera tradicional y bueno se iba viendo en el conjunto de entrenamiento cómo se iba viendo cada una de las épocas entonces podemos ver está muy clara la distinción sobre todo si vamos a partir de la época 60 que es no no dropout es decir completamente frecuentista sin ningún tipo de ayuda para no tener overfitting después vemos cómo ayuda a reducir el overfitting cuando ponemos dropout y después vemos cómo se comporta el vallesiano después si vemos ya los resultados con el conjunto de testing podemos ver que los tres son muy similares en este caso el vallesiano fue un poco más alto la realidad es que se hicieron muchas pruebas de este mismo experimento y la realidad es que no hay una conclusión de cuál sea más grande los tres son muy parecidos entonces este es el primer punto que quería defender con esta tesis que aunque nosotros voy a ir a la diapositiva anterior vimos vimos que los tres que hay una diferencia muy clara donde el que no tiene dropout está prácticamente con una cura así de uno o muy cercano más de 0.98 en la realidad cuando los ponemos con otro tipo de datos vemos que tuvo un montón de sobreajuste y el vallesiano es el que menos sobreajuste tuvo porque no solamente es el más alto sino que en el entrenamiento era el más bajo era el más conservador al dar este resultado entonces el objetivo de ver que esto podría ayudar con el sobreajuste al menos con esto pues es una digamos una pizca de arena más al decir bueno si es cierto o en ciertas situaciones podría ser cierto no hay verdades absolutas mucho menos con este tipo de problemas pero bueno ayuda a ver que puede ser una buena opción después vemos algunas otras métricas por ejemplo la única que sí le fue relativamente mal este de hecho a los tres le fue mal en la sensibilidad que sería este digo la sensibilidad es como dice que tanta tasa este de falsos negativos perdón que tanto le vas a pegar a los que sí son positivos ¿no? al final por eso es muy sensible si es muy es muy poco sensible quiere decir que había muchos positivos a los que les dijo que no eso pasa en los tres casos un poco más en el vallesiano igual considerando que están por encima de lo que sería algo aleatorio completamente ¿no? algo aleatorio te daría pues una probabilidad aproximadamente del 50% de que este sea o no sea ¿no? entonces el vallesiano ahí sí le falló un poco este la especificidad es muy buena con el vallesiano igual ese tipo de cosas se podrían ir viendo de manera muy puntual de porque a lo mejor en otra iteración podría ser diferente pero bueno lo que se quería buscar con el acuracy en todos los casos sí se vio que eran muy parecidos los tres aunque el vallesiano siempre en el de entrenamiento iba abajo o sea la diferencia era muy poca y ya desde el punto de vista de lo que habíamos mencionado de la inferencia variacional ¿en qué iba a ayudar? pues si nosotros vemos el tiempo de ejecución con estas tarjetas que se tienen en cable estos estos GPUs vemos que son tiempos muy similares otra vez el vallesiano como tiene el doble de parámetros esperaríamos que tardara más y en efecto tarda unos seis minutos más que las otras dos en ejecutar estas 90 épocas pero la diferencia es de unos cuantos puntos porcentuales no es muy grande entonces esto también ayuda a decir no este pues sí parece que sí o menos en ciertos casos utilizar inferencia variacional puede hacer que sea factible completamente factible utilizar redes neuronales vallesianas y no redes neuronales tradicionales ¿no? estamos viendo dos ventajas o sea estamos viendo una ventaja que es menos sobre ajuste y estamos viendo que eso no penaliza tanto el tiempo de ejecución es prácticamente esas fueron las conclusiones eh a las que se llegó con este este con este experimento de hecho aquí eh podemos ver estas métricas que se sacaron estas métricas es por ejemplo yo tengo en mi conjunto de entrenamiento tuve muchas épocas ¿no? tuve 90 entonces la primera la primera columna se refiere al último es decir ¿cuál fue el último accuracy? el de la época 90 el del medio es ¿cuál fue el máximo? este es decir a lo mejor el 90 no fue el máximo a lo mejor el máximo fue el 70 entonces también se considera y el último es este ¿cuál fue la cura? o sea respecto a la cura sí este que tuvo la mínima función de pérdida no el la cura no maximizar la cura sino minimizar la función de pérdida y eso se compara contra el de testing perdón entonces vemos que este si comparamos con el de testing el de Valleciano mantiene un 81% de la cura sí en ambos casos este en los tres casos mientras que los otros mantienen de un 76 76 a un 80% de la cura sí dependiendo de cómo lo midas porque hay muchas formas de medirlo realmente entonces digo estamos viendo lo mismo que vimos hace rato ¿no? que la diferencia entre testing y training en el Valleciano es menor que con el método tradicional incluso poniéndole drop ok y bueno digo prácticamente esa sería la conclusión a la que llegamos sino ahorita que sí tiene una ventaja este y que no es factible no es tan penalizable en términos de computación digo prácticamente esa sería no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta que quisiera hacer muchas gracias Manuel por tu plática tan interesante bueno como ya le dije Manuel ¿alguien tiene alguna pregunta sobre el tema o sobre su tesis o sobre el proceso? sí yo tengo una pregunta este yo creo que me perdí al inicio o no o no se mencionó este la pregunta es en sí este este modelo que propusiste en tu tesis es original o se basó en algún artículo ok el modelo como tal la estructura de la red si es original digamos es bastante genérica es como tres capas de convolución y de ahí tres capas tres capas densas es así digo si fue buscando ajustar con los datos cuál se podía cuál podía funcionar eso sí era original lo que se utilizó de donde se basó bastante este para hacer este este modelo fue en la parte de la implementación este en PyTorch ah gracias sí de nada ok este alguna otra pregunta este por mi parte solo tendría alguna pregunta sobre el proceso de tu tesis como que si hay alguna parte en la cual se te complicó o como que el proceso de tu tesis de la elaboración de la tesis fue este fue sencillo o en general como que si hubo algún momento en el que pues sí fue complicado sí la verdad yo me siento afortunado de haber tenido como este asesora a Lisbeth la verdad es que es muy buena asesora y muy buena persona realmente yo inicié este hablar con ella a finales del 2022 y desde entonces hasta hasta mayo del 2022 igual el avance fue muy rápido muy fluido entre los dos no hubo mayor problema después tuve un poco de complicaciones por temas que comencé a trabajar entonces me retrasé un poco y bueno digo ya tenía un muy buen avance lo cual ayudó a poder continuar y digo realmente no tuve un gran obstáculo salvo este esta parte de que comencé a trabajar entonces ya me retrasaba más en las entregas pero fuera de eso no tuve un un gran obstáculo hubo muchos retos por ejemplo una parte a la que uno digo en todas las tesis supongo que pasa cuando tienes que definir el tema y tienes que leer artículos entonces los primeros meses como en diciembre estábamos de vacaciones digo afortunadamente pude tener un poco más de tiempo para poder hacerlo pero si es complicado este que al final tienes que ser muy selecto en el tema y tienes que leer de muchos lados entonces también puedes confundir conceptos algo que este había visto eran las redes vallesianas las redes vallesianas que son este digamos reglas de decisión en forma de igual de gráfica este pero no tiene nada que ver con eso entonces digo igual la dificultad de este del idioma inglés que lo manejes más lo manejes menos es un idioma diferente todo eso digo si podría este incluso pues dar un poco de miedo al momento de adentrarse al final cuando es una tesis de licenciatura es la primera quizás la primera vez que lees un artículo este en muchas ocasiones en mi caso era la primera vez que yo leía un artículo ya completo ok muchas gracias este y para poder hacer una tesis en este tema ¿recomiendas alguna materia o pues algún seminario en específico de que tomar? ok este para hacer un tema de realmente para hacer un tema similar a este creo que estadística bayesiana es este completamente digo no es indispensable tomar la materia pero si por lo menos estudiarlo para poder hacer la tesis y si tomaste la materia pues ya es un avance entonces creo que estadística bayesiana es este aparte de que es una materia muy bonita digo va a ser muy útil para este tipo de temas y para el tema todo de este machine learning redes neuronales al final las redes neuronales es un digo es un mundo en sí mismo pero muchos de los conceptos que se ven como el sobreajuste son temas del aprendizaje supervisado entonces hay un digo de vez en cuando sale en el seminario de estadística este seminarios de aprendizaje supervisado como tal o de machine learning puede tener diferentes nombres depende de del profesor o profesora pero bueno eso también puede ayudar mucho a tener esas bases de saber este desde el modelo más simple el modelo de regresión lineal como se ve en estadística 2 eso ya ayuda a ver cuando tú tienes un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos de salida y cómo los vas a asociar y que hay muchísimas formas entonces estos conceptos de las métricas que se pueden tomar son muy genéricas entonces yo creo que también sería muy muy útil digo tomar algún seminario enfocado a aprendizaje estadístico digo si fuera redes neuronales todavía más en concreto si uno quisiera estar exactamente de redes neuronales pues incluso sería mejor pero el de aprendizaje estadístico creo que es muy bueno Muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿que tuvieron? Sí ¿se oye? Sí si tienes intención de seguir trabajando estos temas y si tienes alguna intención de otra aplicación Ok este de otra aplicación en este momento este no de seguir continuando con estos temas este sí realmente bueno dentro de de mi trabajo estoy trabajando como científico de datos cierta parte es seguir trabajando con redes neuronales y y también pues en en mis tiempos libres digo ya viendo lo que tiene cabo en particular de potencial a veces he trabajado un poco con otros este con otros modelos pero bueno sí la verdad es que es un tema que me que me pasaba bastante y si en algún momento digo ahorita yo no estoy estudiando si en algún momento retomara el estudio este digo el estudio formal seguramente seguiría con temas tanto bayesianos como de aprendizaje estadístico especial redes neuronales ok ahorita que mencionaste eso de que estás trabajando como científico de datos esto de las redes neuronales bayesianas te sirve de utilidad en como científico de datos en algún este en alguna parte de tu trabajo sí este en principio la parte de redes neuronales bayesianas no la he utilizado he utilizado temas bayesianos y aparte he utilizado temas de redes neuronales las he usado por separado digo todavía no he podido este ver una aplicación pero digo definitivamente en digo los científicos de datos hacen muchas cosas pero en el perfil general este cuando uno tiene que asociar datos primero se tiene que buscar el modelo más sencillo una forma de buscar el modelo más sencillo entonces a lo mejor una regresión lineal funciona pero muchas veces no va a funcionar muchas veces tienes que ir escalando en la complejidad del modelo y al final las redes neuronales la ventaja que tienen es que son muy flexibles en lo que pueden aprender o sea pueden encontrar relaciones entre de maneras muy complejas que finalmente uno luego no es capaz de comprender y digo no hay mayor ejemplo que todas las aplicaciones que vemos hoy de inteligencia artificial que la gran mayoría de ellas están basadas en redes neuronales entonces cuando uno necesita asociar datos y ya los métodos estadísticos más clásicos se quedan cortos es donde la parte de redes neuronales definitivamente es muy útil para la vida laboral ok muchas gracias si no hay alguna otra pregunta yo tengo otra pregunta adelante bueno en sí ya mencionaste un poquito ahorita con lo de tu vida laboral en general ¿qué ventajas te trajo escribir una tesis? ok primera yo creo que adentrarme a digo tener esta pequeña primera aproximación a la investigación porque digo aunque yo no estoy dentro de la academia y por supuesto yo no leo artículos todos los días ni mucho menos al final tener que hacer la investigación de buscar ciertos textos ver cosas que están a veces en la frontera del conocimiento cosas que se publicaron hace un par de años escribir la tesis te ayuda muchísimo a tener esta primero quitarte este miedo porque como mencionaba antes a lo mejor cuando es tu primer artículo te da miedo leer bueno no te da miedo leerlo pero estás viendo que es un tema súper complejo que lo están escribiendo en dos tres páginas entonces digo muchas veces y en la mayoría de los artículos no hay detalles sobre lo que se va exponiendo en estas dos tres páginas entonces eso te ayuda a pues a ser un poco más versátil a la hora de investigar yo creo que al final la la ventaja de tener una tesis de hacer una tesis en algún momento es aprender a hacer una investigación gracias y felicidades por tu trabajo muy interesante gracias si igual en los comentarios menciono lo mismo felicidades si no hay más preguntas le cedo la palabra recién gracias gracias Felipe bien voy a compartir nuevamente mi pantalla y bien entonces muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión y los invitamos a la próxima que se llevará a cabo el jueves 12 de octubre a la misma hora a las 6 de la tarde vía esta plataforma Zoom y ahora vamos a presentar en esta próxima plática a Carlos Moisés Arriaga Osantes quien nos va a hablar sobre grupos extremadamente amenables de automorfismos de estructuras ultra homogéneas su tutor fue David Mesa Alcántara y entonces así los esperamos para que conozcan sobre su trabajo de tesis todos estos trabajos que se han presentado durante este semestre han sido muy interesantes entonces los esperamos y si también quieren participar en el seminario pues pueden hacerlo mandando correo a usahitsukinomx arroba ciencias punto unan punto mx aquí se les dará todos los informes relacionados con lo que necesitan para participar en este seminario todos son bienvenidos si están en proceso de revisión por parte de los sinodales pueden participar no importa que no no estén todavía titulados o si ya llevan varios años de titulados también no importa son bienvenidos la idea es que nos compartan lo que hicieron como trabajo de tesis y bueno también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales aquí nosotros en particular en la página de youtube del seminario compartimos todas las pláticas que se presentan y en este caso no es la excepción en algunos minutos vamos a compartir esta plática por si se la perdieron entonces ahí va a estar disponible nos encuentran en youtube como seminario divulgación de tesis y en facebook como seminario de divulgación de tesis muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión